Música Cuando haya los ojos Ya estaré muy lejos Música No ardes la casa Que te dejo en el dolor Música No quiero que seas Música No quiero que seas Música 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 Dormir tú, mientras yo me voy. Cuando abran los ojos y me quieras abrazar, hay ganas de hueco que ha quedado en mi lugar. Pero este es tu casa, yo te dejo.